Viene video, viene video, viene video mi gente Le voy a poner un ejemplo de lo que sucede cuando alguien se vuela a la inspección Y no entra Aunque no le toquen una inspección, pero Le voy a mostrar ahora mismo, miren esto que está aquí delante A ver, tengo que cambiarme de carril por Sabes, guardar la vida Este camión que está a la derecha Ese se voló la inspección Y ahí lo están vacunando Le va a salir peor que si hubiese entrado Porque entra y quizás ni lo llaman a la atención Un policía lo deja simplemente pasar Se la voló la inspección E inmediatamente hay un patrullero que está nada más atento a ese tipo de camioneros Para caerle atrás Ahí le hace una inspección Mínimo level 2 Le revisa ese libro muy bien Le revisa el camión muy bien Y si todo sale bien No le encuentra nada Le coge y le da una vacunadita como quiera Con algún tiquecito Para que no se acostumbre Vamos a decir que quizás el camionero No se dio cuenta No estaba atento A las luces Indicando de que había inspección Y cuando quiso Darse cuenta Pues ya se estaba pasando Y se voló la inspección Importante mi gente Muy importante No se vuelen las inspecciones Entren Porque como lo pueden halar Para Para hacerle una inspección Puede ser que simplemente No pase nada Y lo dejen pasar Viene video Viene video Gracias.